La Cruz Roja Mexicana, Delegación Celaya, realizó su primera jornada de prevención contra el cáncer, a la que asistieron 81 personas. En el evento participó personal de la Jurisdicción Sanitaria 3 y el CAICES-CELAYA, apoyando con la aplicación de vacunas contra la influenza, así como la realización de pruebas de detección como el Papa Nicolau, tuberculosis y la expedición de pases para mastografías. El presidente del Consejo Directivo de la institución destacó que dicho evento fue encabezado por la Coordinación de Damas Voluntarias, quienes estuvieron gestionando todo lo necesario para realizar un evento de calidad y que fuera trascendente para la población, ya que el cáncer de mama es delicado y requiere de mucha prevención. Las damas voluntarias señalaron que el evento fue de vital importancia para el acercamiento con la ciudadanía, a fin de dar a conocer las acciones que la coordinación realiza, así como sensibilizar a las mujeres de la importancia de saber que el cáncer no es sinónimo de muerte, pero sí de lucha. Las mujeres que asistieron al evento conocieron las maneras de detectar síntomas del cáncer de mama y obtuvieron más información acerca de distintos temas de salud. La Cruz Roja Mexicana Delegación Celaya buscará llegar a más ciudadanos con más eventos relevantes para el cuidado de la salud de los portugueses. Noticieros Expresa TV, Marco Mancera.